bueno esta es la segunda parte de una parte sino que se me aprobó el celular y no sé qué pasó así que tengo que volver a grabar cómo está el producto aquí ya tengo el producto, ya se enfrío de todo y aquí tengo el recipiente donde lo pondré así es como queda ya el producto y ya terminó es un olor muy muy rico y cuando te lo pones en la piel y no se sale amarillo porque así es el producto pero entonces lo frotas y ya no te pinta la piel ni nada y además si se te cae por ejemplo aquí el mozo de pez blanco si se te cae y ese amarillo se quita no, pero si no se quita pero bueno ya terminamos el producto gracias